que él tiene la palabra de Dios en esta noche, esperamos que cada uno de nosotros podamos escucharla y tomarla cada uno de nuestras vidas, amén estamos contentos, felices de este servicio de damas, quiero amundar un poquito lo que se dijo es verdad que nuestra hermana Lidia se ha preocupado, todos esos programas que ustedes ven ahí en la pared, en la puerta lo ha hecho la hermana, con mucha responsabilidad, eso pues nos ayuda a poder por lo menos estar tranquilos y dedicarnos específicamente pues a lo que es la tarea de la predicación yo quisiera que ya que estamos aquí con las damas y los caballeros, abundar un tema muy importante que es la palabra alguien me dijo una vez, a mi no me gusta como usted habla pastor, porque usted cuenta muchas historias yo déjeme decirle, la Biblia es un libro de historias, completamente de historias y de una forma u otra, entran en una dialéctica, en una propagación de la historia de lo que se está pasando, en el caso de la creación, en el caso del génesis en la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés entonces, cada uno relata su vida, su experiencia ¿cómo se hace eso? a través de la palabra ¿cómo nos comunicamos? ¿cómo nos comunicamos nosotros? hay una ley que necesita tres cosas para comunicarse el emisor, transmisor y el receptor emisor, transmisor y receptor yo soy el emisor, el micrófono es el transmisor y usted es el receptor el que recibe la comunicación lo mismo sucede en el hogar cuando usted dialoga, habla si usted entra en la casa, tira las cosas, rompe ollas y plan, bing, bang, y huelga las cosas eso no es comunicación eso se llama destrucción destruirse la gente tiene problemas para comunicar sus sentimientos yo entiendo que usted se sienta mal que usted se siente atribulado algo que lo molestó pero antes que rompa la puerta y que patee la ventana y que desate su ira yo le aconsejaría que se sentara conversara, hablara y abriera su corazón mira, a mí no me gusta que me hagan esto no me gusta que me hablen de esta forma no me gusta que me digan eso y si sigue pasando quiere decir que no hay comunicación no hay respuesta yo me acuerdo cuando soltaron en la guerrilla en Colombia había una radio por no sé cuánto 10 años todos los días tiraban una programación para los que estaban cautivos del terrorismo y mandaban saludos sin saber si lo estaban oyendo pero 10, 15 años después cuando los cautivos del terrorismo quedaron libres y lloraban nosotros nos escuchábamos oí a mi mamá oí a mi familia oí el mensaje oí los anuncios tu mamá te manda saludos fulano y lo estaban oyendo desde el otro lado tenían que atrever por esa razón nosotros tenemos que aprender a comunicar a expresar tenemos que aprender a dejar saber lo que sentimos lo que pensamos empezamos hermano Chedier por favor ciérreme esa puerta si va a quedarse afuera que se quede si va a entrar que entre pero esa puerta no la quiero abier por favor gracias y entonces ahí hay una palabra de parte de Timoteo y hay otra de Jeremías porque hay dos palabras para la misma uno le llama palabra y al otro le llaman palabrero pero yo voy a empezar con la palabra palabrero que en español también se puede traducir charlatán embaucador una persona una persona que tiene un verbo y habla tremendo y envuelve a la gente y todo el mundo contento y no importa lo que haga detrás de lo que dice tenía un sacerdote que una vez yo le pregunté y le dije caballero pero las cosas que usted hace no son pues hombre tenéis que hacer lo que digo pero no lo que yo hago me dijo nosotros predicamos otra clase de evangelio tenemos que vivir lo que predicamos ese es otro problema porque estamos aquí porque entendemos que la biblia nos enseña a vivir una vida diferente y tenemos que tener cuidado Timoteo cuida bien lo que Dios te ha confiado evita discusiones mundanas necias los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento wow evita conversaciones vanas conversaciones fuera abra su biblia por favor en primera de Timoteo capítulo 6 quiero que el versículo 14 del capítulo 6 de primera de Timoteo le dice el apóstol Pablo al muchacho al joven al rookie del grupo ¿saben lo que es un rookie? un rookie es los jugadores amateur que entran al principio de un de un juego de baseball de de fútbol americano los nuevos los nuevos elementos son rookies son nuevos elementos entonces Timoteo era un discípulo de Pablo era un rookie era uno que estaba empezando en las ligas y mire el consejo de Pablo a su discípulo ahí está la palabra la encontré discípulo versículo 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo versículo 16 dice el único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual se la honra y el imperio sempiterno amén versículo 18 que hagan bien que sean ricos en buena sobra dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento versículo 19 para lo porvenir que echen mano de la vida eterna versículo 20 encargo final de Pablo a Timoteo eso es como alguien que se está muriendo y le da las últimas palabras y le dice Pablo a Timoteo oh Timoteo guárdalo guárdalo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsa llamada ciencia ahí le dice conocimiento versículo 21 la cual profesando algunos se desviaron de la fe se perdieron se desviaron de la fe yo por esa razón quiero que usted amado hermano algunas personas yo les recomiendo traiga una libretita anote el título del mensaje el texto bíblico algún pensamiento que usted lo cautivó lo escriba esto me pareció interesante y guárdalo en algún momento de relax en algún momento de esparcimiento usted toma ese cuadernito esas notas y de eso va a quedar en su corazón atesorado de una forma muy especial estamos en una época de información por ejemplo cuánto se demoraba una noticia en Pachalum para que llegara al mundo entero hace 20 años atrás será terrible y en mi país ¿sabe cuánto demora una noticia en darle la vuelta a 200 países del mundo hoy 17 segundos 17 segundos necesita la prensa para dar a conocer una noticia que ellos creen que es importante hermano Martín ¿cómo usted puede probar eso? no sé alguno ha vivido en California pero en California transmite la persecución de la policía a los carros en vivo ¿usted no ha oído eso? en vivo alguien roba un carro y de repente usted lo ve en la televisión en vivo y dice mira por la quinta venida en la 41 está la policía en el helicóptero y todo el mundo mirando por el canal de televisión ¿cómo puede ser eso? porque hay una alerta ahora los celulares automáticamente el gobierno federal aprieta un botón 50 300 millones de personas reciben un mensaje ¡pum! en un segundo alerta se robaron un niño mataron una mujer asaltaron esto robaron aquí cayeron esto 30 17 segundos el mundo se entera de una noticia en ese mundo viven nuestros hijos en ese mundo vive nuestra familia no me va a decir usted que la televisión hoy está en la capacidad de decir vamos a educar a los muchachos cuando lo que lo que hace la televisión hoy es transmitir malas crianzas había un programa aquí no voy a leer el nombre y todo el programa se trataba de una cristiana evangélica que era la boba la tonta y todo el mundo se burlaba de él los niños veando la televisión y dicen ¡guau! los evangélicos son unos lucos unos perdedores todo eso es la manera como el mundo secular le va influenciando le va tomando la mente a los niños los jóvenes y va transformando la escuela 40 horas en una semana está el niño en una persona incrédula en su mayoría liberal que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un hombre y hombre normal una mente liberal y el niño suyo está al frente de ese maestro ¿cuánto tiempo está en la iglesia? una hora y hay padres que llegan locos por llevarse pero sin embargo le entregan sus hijos 40 horas en los sistemas educativos para que acaben con su mente déjenme decirle amados hermanos la escuela dominical es muy importante porque es el único las únicas gotitas clic clic de Dios que recibe el pobre niño en toda la semana las únicas gotitas clic 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 porque pasa la semana entera oyendo basura y media por supuesto no estoy criticando la ciencia ni la matemática no, no, no estoy hablando de esa mente liberal de esa mente tolerante porque eso es lo que hoy la perversión la inmoralidad se llama tolerancia mire que palabra tan linda como suena pero eso es lo que hay nuestro mundo está saturado de información y en su mayoría la información está saturada de qué circular negativa asesinatos estaba leyendo una estadística que ya tiene como 10-15 años quiere decir que ya vamos soleta porque toda estadística tiene 4 años después de los 4 años ya no existe pero esta estadística decía que en los Estados Unidos los niños pasaban una cantidad determinada de horas mirando la televisión y veían de mil a mil ochocientos asesinatos en la televisión por año un niño aparte de eso violaciones robos asesinatos que son el pan de cada día en la televisión el bugling o bugling como ustedes quieran llamar los programas de televisión lo ven como algo funny como algo gracioso que violaron a una niña que le adaptaron que le pegaron eso es la gracia para los niños los sex-text los niños van dándose textos desnudos la gran maravilla que tiene hoy la escuela y esas cosas que suceden lo que los niños no saben que una foto automáticamente después que usted la tiró esas fotos pueden recorrer el mundo pueden adulterar la foto pueden ponerte haciendo cosas que tú no hiciste en tu foto se lo han hecho artistas se lo han hecho miles de gente y por qué los otros lo pueden hacer a ti tenga mucho cuidado yo tengo mi página de internet y tengo mi página en facebook en instagram en twitter en todas esas cosas pero siempre que pongo una foto pienso a dónde va a llegar esa foto y la suelto por eso la mayoría usted no ve fotos de mi casa usted no ve fotos de mi vida íntima con mi familia usted no me ve enseñando mis muebles porque yo no quiero que nadie vaya a robarme a mi casa yo veo gente enseñando los caballos los carros nuevos y después esos son los candidatos a que los maten los rapten y los asalten de la ingenuidad de la gente a quién le importa que tú tengas un toile de oro a nadie le importa tenemos que aprender a diferenciar la intimidad lo que es la vida íntima y asegurar a nuestros hijos mucho cuidado con violadores depredadores que se abusan de la internet para abusar de nuestros hijos usted sabe cuántos niños menores de 11 años han escapado de la casa con un adulto con un depredador pensando que se van con otro niño la estadística dice que son más de 100.000 niños han escapado en estos últimos 10 años el 90% de ellos nadie sabe dónde están los mataron los robaron o los están explotando como niños mucho cuidado la palabra la palabra es un efecto poderoso la palabra es importante transmitir esa palabra a nuestra gente a nuestros hijos a nuestra familia porque imagínese en la creación cuando se hizo la creación usted no se ha fijado que la creación no hubo bueno el señor dijo sea la tierra pero no había cartapidas no había remolques no cómo fue que se hizo esa tierra sepárense la tierra del agua del agua de la tierra cómo se separó bueno hicieron el canal de Panamá no hay tierra de un canal la palabra la palabra fue lo único que Dios utilizó para hacer efectivo el mandato que él había hecho hay una palabra importante que la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 que es la palabra y creó Dios los cielos y la tierra y la palabra creó es la palabra EGELIO EGELIO hermano hermano este chelín sácame esta niña para afuera por favor sácame esa niña para afuera por favor ok que quiero decir construir sin ningún instrumento es un albañil sin cuchara un albañil sin sin como se llama sin mezcladores sin pala Dios construyó hizo sin martillo sin clavo sin madera sin plomada sin sirash sin nada y la palabra que tiró era una palabra creadora una palabra sobrenatural una palabra que de la nada podía ser realidad lo que él estaba mandando ¿por qué le digo esto? porque es posible que usted tenga una prueba es posible que usted tenga una una enfermedad un momento difícil y si usted va a la palabra Dios puede tirar esa palabra otra vez que se haga la sanidad en el cuerpo de mi siervo de mi sierva de mi hijo y de mi hijo que se me anda las finanzas y esa palabra llega y se hace o sea que eso no es mi imaginación Dios lo hizo en la creación de la nada de la nada está tremendo eso usted se imagina ¿cuántos de ustedes trabajan en la construcción hermanos ¿usted se imagina llegar a una construcción sin sus herramientas? ¿y a qué viene usted? bueno viene a poner ese pared ok ¿dónde están tus herramientas? no tengo herramientas tú no tienes herramientas tú no eres nadie para hacer una construcción pero Dios llega sin herramientas y su palabra creó los cielos y la tierra y ahora yo quiero que usted piense por un minuto si esa palabra tiene o no tiene poder di la palabra di la palabra que se diga esa palabra y se abre en los cielos di la palabra y esa sanidad se hace esa sanidad di la palabra y esa puerta se abre di la palabra di esa palabra y Dios va a consumar su propósito su plan y su deseo en la vida de nosotros tenemos que tener mucho cuidado que esa palabra está tratando de ser imitada falsos maestros falsos profetas amadores de sí mismos con espíritu engañoso engañan de mil maneras engañan a la gente con apariencia de piedad pero dentro de ellos no hay ni poder ni ejenio ni autoridad ni unción lo que hay es un vacío que trata de llenar la vida de la gente y eso no tiene no tiene solución la solución para tu vida es la palabra de Dios mira el hermano que está a su lado dígale hay poder en la palabra de Dios dígaselo a Dios hay poder en la palabra de Dios en esa palabra hay poder tiene que creer en esa palabra tiene que aceptar esa palabra y Dios su palabra como dice la Biblia yo soy el que doy mi palabra y mi palabra nunca viene a mi vacío oye se quedó en mi imaginación eso está en la Biblia y la Biblia tiene hay un episodio para ayudarnos a entender un poquito sobre el poder de la palabra y dice después el Señor me dijo observa Jeremías que es lo que ves veo una rama de almendio contesté así es dijo el Señor y eso significa que estoy vigilando ciertamente y llevaré a cabo todos mis planes todos mis planes lo voy a leer en esta versión que lo tengo aquí que es la que usted tiene en su Biblia la palabra de Jehová vino a mi diciendo que ves Jeremías y dije veo una mala de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra a ponerla por obra wow en el país suyo hay almendros conoce la planta de almendros el que yo conozco es como un árbol y cuando llegando la época se llena de flores blancas tres flores tres flores cierran lo de almendro y hacen lo que es el almendro lo que algunos le llaman nogales y déjame decirle que la primera planta que despierta en el campo es el almendro y la Biblia compara el almendro con Jesucristo porque Jesucristo fue la primicia de los que duerman y dice la Biblia que fue el primer fruto que resucitó en primera de Corintios capítulo 15 dice que fue el primer fruto vamos a leer ahora mi libro de Jeremías capítulo 1 por favor tengo algo muy interesante aquí que creo que es muy importante hay dos cosas que tiene la palabra que hace la palabra como un ser humano oiga bien lo primero lo llama y lo segundo lo envía repito lo llama y después lo envía ese es el plan que tiene la palabra de Dios en tu vida y en la mía usted no está aquí por pura curiosidad sino es que Dios tiene un propósito un plan para tu vida muy especial así que empieza con el llamamiento el versículo 1 dice las palabras de Jeremías hijo de Isías de los sacerdotes que estuvieron en Anot en la tierra de Benjamín y describe geográficamente donde estaba el profeta segundo dice quien era el rey que estaba gobernando en ese lugar palabra de Jehová que le vino en los días de Josías hijo de Amón rey de Judá en el año decimotercero de su reinado está el reinado de los 13 años llevando el rey de Josías hijo de Amón y rey de Judá que más hasta que llega la controversia el versículo 4 vamos a leer el versículo 4 vino pues palabra de Jehová a mí diciendo versículo 5 antes que te formase en el vientre te conocí antes que nacieses te santifique te di por profeta las naciones versículo 6 y yo dije ah ah señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño soy torpe soy tardo de lengua soy de poco conocimiento no puedo hacer lo que tú me estás enviando a hacer yo quiero decirle y hablarle honestamente que si vamos a decir aquí quien sabe todos estamos iguales yo tuve la oportunidad y la oportunidad que yo recibí fue una oportunidad de Dios para que yo pudiera aprender desarrollarme pero ninguno de nosotros hemos nacido con esa capacidad automática en la vida de nosotros yo creo que le conté una vez que yo fui a la escuela dominical cuando era niño y la señora la hermana que estaba ahí yo era el que más candela le daba candela y candela y le hacía remolú y me paraba y le jalaba la oreja a los muchachos en frente de la escuela dominical me bajaba los puños la muchacha tendría que haberme votado de la clase pero ¿sabe lo que hizo? me puso de su asistente de la clase muchacho me puso de asistente de la clase de los muchachos que yo los gofeteaba y les pegaba y los pateaba y imagínate yo dije ¿cómo? me quedé huevo hermano lo primero que hice fue entrar al salón y me dedica a todo el mundo miren ustedes me respetan esa majestad que el primero que les falte el respeto les palto la cara eso está tremendo y le hacía traer agua a la maestra y la tiza a la maestra y le limpiaban porque yo era los árboles ahí yo era el monstruo ahí hasta que Dios me tocó por eso yo no me atribulo hermano yo no me atribulo cuando yo le llamo la atención a un niño no se cree que yo lo odio no hermano no es que ellos tienen que entender que le van a respetar y si usted tiene un hijo y todavía no le ha tocado espere que eso le va a tocar tranquila y esas son las cosas que hizo y déjame decirle tal vez usted diga no yo no tengo la capacidad yo no pero el único que sabe eso es Dios no usted a usted no le corresponde decirle a Dios lo que usted puede o lo que usted no puede usted tiene el llamado de la Biblia y la obligación suele decir eme aquí envíame a mí eso fue lo que dijo Isaías eme aquí envíame a mí y el llamamiento del Señor en el versículo 8 lo que le dice el Señor por favor ayúdame síganme el versículo 8 de Jeremías 1 8 dice no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová yo estoy contigo para librarte para librarte para protegerte para guardarte para estar contigo versículo 9 dice y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo he aquí he puesto mis palabras en tu boca wow he aquí he puesto mis palabras en tu boca ahora ahora diga usted si usted tiene algún argumento para decir mi pastor no puedo cuando dice aquí que es Dios el que le pone la palabra a los que reciben el llamado de Dios versículo 10 mira que te he puesto en este día sobre naciones sobre reino para arrancar destruir arruinar para derribar para edificar para plantar seis no son uno dos tres cuatro cinco seis cosas para arrancar destruir arruinar derribar edificar y plantar y la palabra que va vino a mi diciendo que ves Jeremia déjame decirle una cosa hermanos porque hay un número seis aquí porque el seis es el número del hombre siete es el número perfecto de Dios seis es el número del hombre por eso el anticristo quiere seis 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 porque es tres veces el número del hombre o sea que aquí lo que está haciendo Dios está trabajando con el hombre está haciendo esto con el llamado del hombre está dándole una misión al hombre de arrancar destruir arruinar derribar edificar y plantar cinco seis cosas vino a mi palabra de Jehová y hay una cosa muy interesante este capítulo uno tiene nueve veces la palabra palabra de Jehová nueve veces y el nueve es camino a la plenitud nueve camino a la plenitud ese es el significado que tiene el nueve porque diez significa plenitud plenitud eso significa el número diez y una de las cosas importantes es que usted entienda que la palabra de Dios va a venir en su momento en su vida cuando usted se encuentre abogado se encuentre atribulado dígale al Señor háblame Señor dame una palabra dame un mensaje en el momento tal vez usted diga pero por qué Dios no me habló pero esa palabra va a venir a ti mire dice palabra de Jehemias palabra de Jehová palabra de Jehová a mí porque dice el Señor estoy aquí para librarte palabra de Jehová vino a mí me dijo Jehová vino la palabra de Jehová me dijo Jehová dice Jehová nueve veces en el llamado y en la misión que Dios tenía para ellos versículo versículo 15 dice porque es aquí que yo convoco toda la familia de los reinos del norte dice Jehová vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada a la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros aterredores y contra las ciudades de Judá versículo 18 he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá sus príncipes sus sacerdotes y el y el